Estamos otra vez aquí en la Posa de Milagros. Miércoles. ¿Dónde será la Posa de Milagros ahora ya? O vamos detrás de ellos. Es que ya está dividido, ya no se sabe si es allá o allá. Oye, pero las maquineras se habían terminado de trabajar. Fíjate, mira, así ni se está metido. Sabían que hay así que te había dado. Sí, es que es examen, pues. Esa es cara de tábano. Mira aquí la gente en bollo, está ya, ¿no? Se han adelantado, de recién son cinco y media. Ya, honorable concejal Genaro. Estas son las personas que han capturado, en su mayoría son de Caranavi. Aquí están los mismos vecinos también que son parte del mismo grupo de la deseada, que lo han capturado. Ya lo está haciendo conocer, le llamo al alcalde, no contesta. Aquí están, como les he mencionado, lo van a llevar a pie hasta la población de Mapiri. Y yo quisiera que esté a cargo del gobierno municipal.